¿Por eso necesitaban hablar o que? No, pero lo del hermano lo estuvo contando en el... Cuando estuvamos en el coche y tal... Ah, bueno, es que creo que te ibas hablando de Pokémon con él. Hostia, ¿dónde está? Eh, me han pillado contra. No, no era ese, ¿no? Es otro. Era el bandit, sí, era ese. Está mal. ¿Qué me pasa últimamente con los frames? A ver... A ver que dronemos un poquito para entrar aquí. ¿Tienes mi dron, Enrique? Checamelo, por fin. Están muteado, bro. Enrique no está. Espera, Miguel, que te droneo. A ver, tengo las candelas para pusear, pero... Vale, hay uno al fondo, a la derecha, de la salita. Y me lo han roto, ya no tengo más. No, no, por aquí no... No, no vaya a pintar, me llevas de base buceador. Bien guapo que va. Sí, sí, ¿no? Vale, tenemos... Yo igual es mejor ir por donde va o maga. No voy a contestar. No voy a contestar. Estoy contento. No voy a contestar. No voy a contestar. Este es español. En español bro, en español. En su derecha hay una cámara. Eh, lo he visto a la sombra Bueno Droneal, ¿no? Drone, guys, drone ¿Por qué no has dicho de banear Favela, tío? ¿A qué troleas esto? En la leche, Favela, hombre Se nos da muy bien, Favela Que va Hay que aprovechar, pero nosotros lo jugamos bien y la gente no sabe jugarlo Entonces esto es fácil y gana Eh, no es tan fácil Un punto On set, on set, on defuser, on defuser Está en el defuser, David, está tukeando Voy a hostia al lado Me gustaría tomar No puedo ir a pelear Eh, be on reds, guys, on red corridor No me hables en macaquiño, radio Van a jugar bastante agro, eh Deberíamos atacar más On point, on point, left, left Joder, es que había un Vigil en rojas El Vigil en rojas El Vigil en rojas Esa lectura, con blitz Arriba, tío Y a one on point, and one on defuser Down to one friendly No me sé ni un puto call de este mapa, no sé dónde está la peña Pues es español Claro, no Si íbamos hablando con él, es español dos media hora, cabrón El Vigil en rojas El Vigil en rojas El Vigil en rojas ¿Cuál es el Vigil? El Omega El Omega Ah, joder, yo pico Una cámara Igual Eh, yo no he visto ping ni nada, no sé, eh No sé, yo Y el Vigil lo trae en rojas Dos en red, uno en yellow, eh, upstairs, guys No paran de hacer juego agresivo, aquí te deberíamos atacar en punto directamente, ¿no? Pues sí, vamos directamente a punto, yo voy directamente a punto ¿Estás cerca del Vigil? 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 Tío, ¿cómo? Me cago en la puta Te has matado, güey Hola Joder, me va súper mal de frame, soy yo, eh ¿Cuál es un ping? ¿Qué dirás, Don Miguel? Si hay peña aquí La armilla Uno down Tengo todo esto cortado Realmente si cogiéramos las escaleras de fútbolín se puede ver Uy Me están spateando una cámara La cámara de la calle Yo creo que podéis plantarla, eh En B ¿Qué pasa? Eh... Se puede... Me he dicho que los garbage En basura ¿Entro? Le asumió muchísimo el arma de la tortilla, eh Sí, tienes que jugarla ligera hasta aquí Pues no sé si entras o vengas por aquí El problema va a ser... No, tío, hay uno Hostia, creo que soy un friendly Joder De verdad, tío, no traeréis con favelas No sabéis ni jugarlo vosotros Ahí, cosa Es que nadie va a aprender a jugarla si nunca la jugáis Tío, para saber jugar favela hay que jugarlo ¿Te gusta o no? Y ya está O sea, ya está Pero si se puede banear, ¿para qué vamos a jugarlo? Está en ranked, o sea, hay que jugarlo La mentalidad del Dips me pone muy nervioso Está bueno, se entiende que 32, como toda la vida ¿Eh? Sí, claro que es absurdo, sabes, es un debate absurdo Es como... No me gusta porque no lo he probado Es como... No sé Me gusta la tempura No, ¿lo has probado? No Es que no tiene más historia Le he rotado una Tiene eye twitch Tened cuidado Tiene eye twitch No 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 Estoy en plata, nos encontraremos seguro, ahora no creo, pero en algún momento puede ser. Verás tú el drop por el exceso de pica. Ahora sé que van del que pique. Los frames que mal me van. Joder, creo que le he fallado. No hay dock, ¿no? Me encanta, porque en estos mapas la peña por donde ha entrado antes entra igual. Hay uno bajando amarilla. Esperen que entran por la misma puerta siempre. Si las ha funcionado antes vuelven a entrar, por eso es super fácil. No, más de uno. Que perro tío, yo soy pre-fight. Nivel 57? Ah vale, un pin. El Dottie es el que me ha tirado, el P4. Adiós un drone, adiós un drone. Están amarillas hacia abajo. Si, si, si. Yo estoy aquí. Tiene que pasar por aquí. Míralo. Uno muerto. Ese es el que se ha comido el Capcan. Están amarillas. Lo tienes ahí tío. ¿Hacés de ruido? Demasiado ruido. ¿Eso era para hacer ruido o era pre-fight? Era para hacer ruido. Estaba quieto cuando me decías, ¿ha el ruido? Y yo pues hago ruido. Uno de este es que tiene muchas habitaciones. Métame al Sanji y al Geary. Metemos al Geary este. defended跟我 he hecho la que estaba conmigo. Están en el Rappel. Está aquí en este Rappel.. Un rifle de 1 Pero también en verdad que si los enemigos se comen todos los contra... Eh, ¿quién me lo ha quitado? ¿Mi Cowin? John Ala, curate Ah, no, me tengo que curar yo Si, porque te he dado Te parezca la bonita Bien, es cierto que si los atacantes hacen un poco de doctrina, pues... No hay, no hay, no hay No hay, no hay No hay, no hay No hay Mira como yo grababa y lo fácil que ha sido Está conmigo aquí De esas 7 kills, uno era mía No hay, no hay Face it, baby